Y bueno, ya llegamos a nuestro pequeño planeta No sé, a ver Me parece que guardo un poco de relación con el principito también Que vivió en un pequeño planeta, más o menos esa es la historia de este episodio Por favor, corríjanme si no Y le agradece, le dice, bueno, buena suerte, te deseo para que encuentres lo que estás buscando O sea, el primer acertijo que hay que resolver es este acá Esta mata así, donde hay unos peces a forma de flores Y tienes que hacer, encenderlos todos estos de acuerdo a la constelación que está ahí Entonces tendrías que hacer esta secuencia de acá Bueno, este no, perdón Este de acá, este de acá y este de acá, listo No se aprecia bien el punto de acá porque Este, está oculto por esta pantalla, este menú alimentario Bueno, la cosa es que te va a dar este pescadito Y ahora lo que tienes que hacer es llenar de agua acá este pozo Para eso necesitas, este, una palanca que funcione acá Bueno, ahí has visto algo que se corre, no es cierto Ya Vas a tomar esta rama de ahí Que era donde estaba esta especie de monstruito Y se la vas a ofrecer ¿No? Le decís, oye, ¿qué le dices? ¿Qué pasa? ¿Estás hambriento? Y le ofreces y te la va a pelar Te deja la rama peladita Muy bien Ahora Tienes que seguir viendo acá Lo que ha soltado este animal Me parece, a ver Acá cae algo Veamos que más Ah, no Acá está el cuervo Lo vamos a asustar Al asustarlo Vemos que el cuervo ha soltado algo Ah, y acuérdate que Ese cuervo lo viste en el episodio anterior Ya que probablemente nos va a seguir acompañando en la historia Bueno, ha soltado una uva Esta uva lo vas a depositar acá en este agujero ¿Ves? Y vas a coger esta especie de matorral Ya Y este matorral lo vas a poner acá Lo vas a unir y ya vas a tener una especie de cordel Ok ¿Ok? Pero te hace falta algo más Te hace falta este palo de acá Bueno, en realidad Según su traducción Es un Un cincel Tienes que forzajarlo Lo haces como 3, 4 veces más Estás forzajando, forzajando, forzajando Hasta que se suelte ¿Ok? Ya lo tienes Ahora Con ese cincel También lo unes Y ya tienes completo Ya lo que viene a ser tu caña de pescar O algo así Y ahora vas donde el Orinomancer Orinomancer O el orinomanter Orinomanter, perdón En español Que vendría a ser el interpretador de sueños Porque acuérdate que este es lucid dreams ¿No? Entonces todo tiene que Todo estar relacionado A lo onírico Entonces vas a agarrar acá Ahora sí Esto de acá La palanca Que hacía falta Acá hay retazos Mira si te das cuenta De tu De tu Dreamcatcher Ya cogiste la plumita Que estaba ahí Cogiste un retazo De tu dreamcatcher Y ahora sí Con la palanca Te vas acá A esta parte Que le faltaba esta pieza La vas a juntar Y Vas a empezar A Hacer que el agua Aflore en el pozo Y ahora sí Vas a poder lanzar A tu pececito Marcas el pececito Y lo lanzas Cae Y se va a transformar En una estrella brillante Muy bien Ya la tenemos Ahora sí Lo que tenemos que hacer Es Con la cañita Que habíamos formado Lo vamos a lanzar ¿Sí? Y poco a poco Vamos a ir haciendo Clic, clic, clic Hasta que vaya bajando ¿Sí? Y una vez que está ahí Ya la recoges Y nuevamente Clic hacia arriba Va a ir subiendo Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo, subiendo Subiendo Y ya estamos ya Genial ¿Ok? Y Ahora Me dirijo Hacia El orinomancer Porque lo voy a revivir Con estrella Y ahí El pobre Que estaba olvidado Revive ¿No? Y empieza una conversación ¿No? Y él le habla Pues que efectivamente Pues si Su madre estaba sufriendo Cosas así Por el estilo Ya Y entonces Él Me ha dado un contrato Que yo necesito firmar ¿Correcto? Pero este contrato Necesito una pluma Entintada Esta pluma Entintada Lo voy a Entintar Acá en esta especie De obelisco Y ya está ¿Sí? Y ahora Firmo el contrato Donde le entrego Mi alma O no sé Que le estaré entregando Le doy Agarro la pluma Firmo Y bueno Pues no sabemos Cuál es el desenlace De la historia Porque A medida que avanza Te vas a dar cuenta Que el orinomancer O el Orinomante Orinomante Perdón Orinomante Es medio tétrico ¿Ok? Allá por ejemplo Ahí está la madre Y le dice Ay pobrecita Vijita Bueno Esto lo voy a ir Resolviendo ya Para el siguiente Episodio Así que nos vemos En el próximo video Cuidado Chao